En todos los hospitales que adaptamos de manera urgente para cuidar la salud por esta enfermedad del COVID-19 provocada por este virus, estamos trabajando de manera muy eficiente. Yo le agradezco a todas y a todos los que laboran en el sector salud, que están haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos medicamentos, insumos, equipos, también todo lo necesario para la protección de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud. Pero lo más importante es que tú te cuides. Si tomas tus precauciones, no te vas a enfermar. Un abrazo muy fraternal para las chiapanecas y los chiapanecos.